La verdad que es el tema central que la gente hoy pide es que haya empleo, empleo privado, empleo registrado, empleo, digamos, del bueno. Y en ese sentido es tarea de los legisladores tratar de presentar las leyes dentro del actual contexto económico que fomenten la capacitación y la toma de empleo por parte de las empresas. Nosotros venimos presentando una serie de proyectos en ese sentido desde un observatorio del empleo para saber en qué falta mano de obra y a dónde tal vez haya muchas personas para un mismo trabajo y en otras actividades no se consigue gente capacitada en un determinado rubro. Entonces, ver a dónde hay una demanda insatisfecha que se pueda ver la posibilidad de que se fomente empleo. Es fundamental hoy fomentar empleo, sobre todo los jóvenes. Muchos jóvenes están sin trabajo hoy. Y bueno, desde la legislatura nosotros estamos tratando de impulsar distintas leyes. Otra que hemos presentado recientemente tiene que ver con la capacitación de estudiantes que salen de las escuelas técnicas y que tengan derecho... Nosotros estamos promocionando vía impuestos, vía baja de impuestos, a quienes tomen estudiantes o personas o gente capacitada en cuestiones técnicas. Así que creemos que es una forma de insertarse en la materia laboral. Y bueno, es un tema difícil, no es un tema fácil, hay muchos componentes. Entre Ríos no es competitiva respecto a otras provincias por la alta cantidad de impuestos que tenemos. Entonces, hay empresas que prefieren invertir en otro lado y no se genera la fuente de trabajo que a lo mejor uno ve en Córdoba, en Santa Fe, o aún en corrientes. Entonces, nos parece fundamental también trabajar en la baja de impuestos, que sea competitiva, que vengan inversores, que haya desarrollo de todas las actividades comerciales e industriales. Entre Ríos tiene un potencial muy bueno. Está enclavada en una zona del Mercosur importante, tiene gente capacitada, pero nos quedamos solamente en que es un potencial. Nunca hemos logrado en estos 50 años un crecimiento sostenido y esa es una gran tarea que nos corresponde, que haya un punto de inflexión y que sea la provincia que nos merecemos tener.